¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Ricardo, dígale a Norberto, que esté pendiente el reloj. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Váganle, papi! ¡Váganle, ahí está! ¡Váganle, papi! ¡Váganle! 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 ¡Hay que pesarla! ¡Vamos, vamos! ¡Parece en primer lugar, parece, vamos a pesarla! Y faltando ya, creo que ya sobre el tiempo. ¿Cuánto fue la de Norberto? ¿Va saliendo? ¿Para que le entreguen? Listo, ya le llamo, ya le llamo Esperan en la portería, listo En la portería le hago llegar ¿Señor? Vale, 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 vale La del gato vale también, está sobre el tiempo Mírela ahora, mírame la hora Sí, 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 vale ¡Seis en punto! ¡Vale, vale! ¡Seis en punto se acabó y la del gato vale! ¡Hágale! Es pequeña ¿Se acabó? Pequeña Sí, sí, sí ¡Ya se acabó! ¡Ya se acabó! Sí, sí Sí, ahora primero... Sí, ya lo primero que avisan ¿Se pasa en la torta de Al furthera del árbano? ¡Sí! ¡Al hombre de quién? ¿Solta? ¡Solta! Palomón El tsuru No, Marita, esas solitas son muy buenas. Ah, sí, en primer lugar, creo que sí. ¿Una pinza? ¿Una pinza? ¡Otra vez! Se le escalabó bien, ¿no? No. ¿Bien enganchada, si está? ¿Y hay una? ¿Sí hay una? De la eléctrica. ¿Papi, para que alumbre, que no se ve? Ah, no, pinza. ¿Papi, para que alumbre, que no se ve? ¿Pinza? No sé, no tengo. No tengo la mentira. Espera, espera, para alumbrar, ¿dónde? ¿Salumbre, alumbre? ¿Dónde? 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 Espera, esperan, esos son muy pequeños, los tienen la gente, yo en eléctrica de Macuaria. ¿Una pinza? ¿No hay una pinza? Espera, espera, espera. ¿Tiene? Te cargo aquí. Ah, bueno, este es MacGyver. Hágale, mírela, 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 Ricardo. La herramienta ahí. ¡Eee! ¡Pues puta, nos humilló! ¿Y el gato? ¡Se vino Norberto, no, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, tocas! ¡No! ¡No, vale! María, me anotó cuánto fue la... Que yo le dije que me anotara. Norberto, ¿cuánto fue? ¿12 puntos? ¿No? ¿Cómo se lo había comido de... ¿Con la...? ¿Ah? ¿Con la guaya? No, 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 no. ¿No me anotó? No, no. ¿Chinazo? ¡Ah, ya, ya, ya! Eso, eso, eso. ¿Pueden de la cara? Listo. ¿Eso es la suena? No. ¿Era 12 puntos? ¡Norberto! ¿12 puntos que es la suya? ¡Ja, ja, ja! ¿La suya cuánto pesó? 24.7. 24.7, sí, correcto. Ah, sí, 12.35. Ojo, ojo, 12.35 la del señor. ¿Pesa 24 libras? Sí, y video, todo, tranquilo. Ya le muestro todo. ¿Uy, no? ¿27 libras? Sí, no, este es primer lugar, sobrado. Este es primer lugar. ¿Pero 20 libras? Sí, es primer lugar. ¿26 libras? Definitivamente. ¿Eso tiene 27 libras? 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 Primero, segundo y tercero, no importa. Ahí para cargar la foto, gato. ¿Listo? Pesémosla. Está en ceros. Está en ceros. ¿Eso tiene 27 libras? Alumbres con la linterna, ¿por qué? ¿Eso tiene 27 libras? ¿26? ¿27? 13.55, primer lugar. ¡Ah! Cójala con guantes para la foto. Guantes para la foto. Venga, presémosla. Papi, tómame esa foto. ¿Tú la hueá? No, no, eso no, eso no. Eso no, eso no. ¿Venga, para tomarnos la foto? ¿Venga, para tomarnos la foto?